Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este acto central, si pudiéramos llamarlo así, de la celebración del campus del Milán. Los 120 años se asustan, pero buena parte de esa historia, de este espacio, que ha pasado por muchos estadios, la ha cubierto la presencia del avançado Oviedo en este lugar. Y creo que además es el momento de agradecerle a las instituciones que tuvieron la generosidad, al Ministro de Defensa, al Ayuntamiento de Oviedo, el que tuvieran la generosidad de cedernos a la Universidad de Oviedo un espacio que nos permitió resolver una itinerancia que parecía eterna y asentar lo que hoy no cabe duda, y lo acabo de decir para los medios de comunicación, lo que hoy sin duda es un campus ejemplar. Todos los campus de Oviedo son estupendos, pero es cierto que con el tiempo este campus de unidades se ha convertido en un campus ejemplar por muchas razones, y creo que debemos festejar precisamente con motivo de este aniversario de la fundación y la creación de este campus, precisamente su ejemplaridad. Bien, no les quiero entretener más, y sin más preámbulo, pues cedo la palabra a nuestro querido decano, José Antonio, por favor, muchas más gracias. Muchas gracias, rector. Autoridades, estimado público, no habrán sido pocas las veces que inaugurando actos aquí en el Milán o presentando los grados de Humanidades a los chavales de secundaria, haya resumido en unos pocos minutos la historia de este campus, al que pertenecen 30 de los 120 años de formación en cinco filas, como reza el hermoso nombre con el que hemos bautizado esta efeméride, que atesoran estas piedras, que llevan el nombre del cercio, que ocupara la Lombardía en tiempos del emperador Carlos I, y al que éste acabaría dando el nombre de Tercio Ordinario del Estado de Milán. Este año, el Milán cumple tres décadas de vida universitaria, consagrada a la enseñanza y la investigación de las humanidades. Aquel recinto académico que impulsara el profesor López Arranz, iría ampliándose poco a poco e incardinándose en el entramado urbano de Iniedo hasta convertirse en lo que hoy es un centro universitario, la Facultad de Filosofía y Letras, en el que se imparten 17 titulaciones que incursan 2.000 estudiantes. La muestra que inauguramos centra su atención en lo que hoy llamamos edificio departamental, concebido a comienzos del siglo pasado como sede conciliar, sede del Seminario Conciliar de la Diócesis, bajo el encargo del importante obispo Ramón Martínez Vigil al reputado arquitecto Luis Bellido González. Solamente cumplió ese cometido entre 1903 y 1921, fecha en la que fue vendido al ejército e instaló en aquella inmensa mole el cuartel, un cuartel de infantería. Durante más de seis décadas, los soldados vivieron y se formaron en el Milán, que protagonizaría duros, durísimos momentos en el marco de los sucesos revolucionarios del 34 y posteriormente la Guerra Civil. Aquí estuvo el ejército hasta el 85 y poco después se materializó la cesión del recinto a la universidad con la voluntad de crear el nuevo Campus de Humanidades de la institución que empezaría su funcionamiento en 1992, el año en el que España subió a primera división, como rezaba un titular por aquel tiempo de El País. Esta exposición revista tres etapas, seminario, cuartel y campus, vividas en el edificio a través de los materiales que se presentan en la zona inmediata a la escalera monumental, a la escalera de honor, una de las más bellas y espectaculares de las turias de entre siglos, diseñada por el arquitecto Bellido para conducir a los estudiantes de teología hacia el aula magna del seminario, presidida en la actualidad por ese bello mural del pintor Bernardo Sanjurgo. El Observatorio del Territorio del Departamento de Geografía de nuestra Universidad, que conserva importantes materiales gráficos relacionados con este inmueble, ha producido para esta ocasión un trabajo audiovisual al que se ha unido un documental proveniente del archivo real de Alfonso XIII, fechado en 1926, donde se visualizan algunas secuencias que transcurren en el cuartel durante una visita real. Finalmente, el trabajo de análisis y estudio del Jardín del Campus a cargo del geógrafo especialista en jardines, Rodrigo Álvarez Brecht, también tiene su apartado en la exposición en forma de clarificadores dibujos que explican la evolución de la misma. Así, a través de estos materiales, de un conjunto elegido, escogido de pinturas, de libros, de documentos, de impresos, de fotografías, de dibujos, planos y otros objetos, y con la ayuda y concurso de quienes heredaron las diferentes funciones que tuvieron su centro en este lugar, pretendemos, reproduciendo yo aquí las palabras del profesor Emilio Lledó, saber lo que somos y, sobre todo, lo que queremos y lo que debemos ser. El programa de actos que hemos confeccionado para festejar este aniversario incluye, asimismo, una breve actuación de la banda de guerra del Regimiento Príncipe Nº 3 de tan importante trayectoria en la historia de la música a la banda, para esta formación, en el conjunto del Principado. Y, a continuación, una breve visita guiada a la exposición instalada en la primera planta de ese edificio, a cargo de sus comisarios, el profesor Juan Carlos Aparicio Vega, Felipe Fernández García y Rodrigo Álvarez Lech. A lo largo del mes que permanecerá abierta esta muestra, se pronunciarán tres conferencias. El jueves 12 de mayo, el profesor Francisco Erice Sebares, catedrático de Historia Contemporánea de esta casa, disertará sobre el cuartel del Milán durante los sucesos revolucionarios y la guerra civil. El martes 17, David González Palomares, investigador predoctoral de Historia en la Universidad de Oviedo, pronunciará la conferencia titulada El Milán, Historia de Regimiento y Facultad a través de la recreación histórica. Y, por último, el jueves 9 de junio, con motivo de la clausura de la muestra, el doctor Francisco Javier Fernández Conde, catedrático jubilado de Historia medieval de esta universidad y antiguo decano de la Facultad de Geografía e Historia, nos hablará sobre el obispo Ramón Martínez Vigil y el clero español de Intresiclos. El programa de actos incluye, de esta exposición, incluye además la presentación de la publicación conmemorativa del trigésimo aniversario del campus, que recoge el conjunto de los materiales expuestos y ha estado a cargo de los comisarios de la muestra, Juan Carlos Aparicio y Felipe Fernández. Se llevará a cabo el próximo 26 de mayo. También se realizarán diversas visitas guiadas a la exposición a lo largo de este tiempo. De todo ello, se da y se dará incumplida información, además de en el programa dedicado al efecto, en la página de Internet, que ya está en funcionamiento, alojada en la web de la Facultad de Filosofía y Heras. Mi agradecimiento más sincero a cuantas personas han hecho posible esta muestra, comenzando por el equipo de gobierno de la Facultad de Filosofía y Letras y, singularmente, por su coordinador y comisario, el vicedecano de Estudiantes y Actividades Culturales y profesor del Departamento de Historia del Arte y Musicología, Juan Carlos Aparicio Vega, que ha hecho, creo yo, un excelente trabajo, ayudado por los profesores Felipe Fernández y Rodrigo Álvarez III. Extiendo dicho agradecimiento a las instituciones que han colaborado en la misma y que ya adelantaba nuestro rector, entre las que están nuestra universidad y, singularmente, su biblioteca, la Catedral Metropolitana de Oviedo, el Seminario, el Regimiento de Infantería Príncipe número 3, el Archivo Histórico, la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala, el Archivo Municipal de Oviedo y la Asociación Frente del Nalón. También ha resultado fundamental el soporte gráfico de la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias de Gijón, así como el apoyo documental facilitado por el Archivo Diocesano de Oviedo, el Archivo General Militar de Madrid y las numerosas informaciones que nos ha facilitado el investigador Juan Carlos García Palé. A Bulto Cultura y a su responsable, el creador Ramón Isidoro, que se han hecho cargo de la producción y el montaje de la exposición, yo les agradezco muy sinceramente que hayan conseguido tanto con tan poco dinero como el que tenemos. También les agradezco su trabajo al estudio de diseño gráfico Forma, a quien se debe la preciosa imagen gráfica que adorna el material impreso de la muestra. Y no quisiera terminar estas palabras sin agradecer su presencia a quienes nos acompañan en la mesa. Don Ignacio Villaverde, paladín de las humanidades, a quien te agradezco sinceramente tu presencia una vez más aquí en este campus. A Don Jesús Modell Martín, vicerector del Seminario Metropolitano de Oviedo, a la representación del Ejército que está presente en la mesa y al señor Adolfo Menéndez, su secretario de Defensa. Así como a mis compañeros y compañeras del Milán, PDI y personal de Administración y Servicios que tanto trabajan por hacernos las cosas un poco más fáciles. Pero sobre todo a los estudiantes porque ellos han hecho posible estos 120 años de estudio y por eso a ellos va dirigida esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues con mucho gusto cedo una palabra a nuestro video rector que protagonista de todo aquel momento que desde luego estaría cargadísimo de anécdotas de algún disgusto seguramente porque estos procesos son largos sobre todo cuando utilizamos los de derecho. acabar de torcer las cosas y sin más quito la palabra. Bueno pues muchísimas gracias rector por tus cariñeras palabras y a la invitación de la Facultad de Filosofía y Letras denominación que fue impresa precisamente por un ilustre de la Facultad de la Facultad de la Facultad de la Facultad y que bueno con sus dimes y diretes pues en el momento actual ha recobrado esa denominación. Dicen que las personas mayores vivimos de los recuerdos pretéritos realizados. los no realizados los borramos evidentemente y este es precisamente uno de los recuerdos más gratos que he conservado y conservo todavía. efectivamente yo me hice cargo de esta gestión en el año 88 cuando se nos ha comentado por un representante del ejército que poco antes se ha río la bandera precisamente del cuartel del ejército. Efectivamente fue un reto fue un reto que yo asumí precisamente cuando presenté mi candidatura al rectorado de la de la Universidad de Oviedo porque tuve la oportunidad de visitar obviamente a los colegas y a los alumnos sobre todo los alumnos que estaban en el convento de San Vicente aquello era verdaderamente terrible porque estaban ahora no sé si se quejarán pero entonces los profesores ocupaban un mínimo espacio y los alumnos evidentemente las aulas no podían acoger tanto es así que geografía e historia se tuvo que trasladar precisamente al campus del Cristo al campus del Cristo pues bien para reunir a todos los hermanos evidentemente se se creó este estos edificios a mí me tocó obviamente el edificio de departamentos y luego los que siguieron concretamente el profesor Gascón que yo creo que es procedente de citarle pues continuó la obra que nosotros empezamos el concretamente era el abizarrector entonces recuerdo las anécdotas que yo he vivido en este edificio realmente había que haberlo visto desde el comienzo como quedó después de que acogiese precisamente tantos años al ejército en principio acudí con un arquitecto muy famoso que ha hecho muchas obras precisamente aquí para la universidad en Asturias y contemplamos la estructura del edificio yo como morfólogo evidentemente me ha encantado siempre la estructura y la morfología de los edificios de 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 todos de todos los monumentos en definitiva y comprobamos que era una arquitectura fuera de lo común era fuera de lo común es decir tenía unas paredes maestras extraordinarias con unos espacios amplísimos ¿verdad? que permitían hacer particiones sin grandes esfuerzos sin grandes cosas así que gloria al arquitecto que diseñó precisamente ese edificio recuerdo que todos los sábados por la mañana tenía una cita obligada aquí durante todos los años que duró la construcción del edificio de departamentos pues con Guillermo Camblor por ejemplo que entonces estaba de aparejador en la en la universidad y de Andrés Lazcano ya fallecido ingeniero técnico veníamos a seguir la obra todos los sábados por lo menos nos citábamos aquí y por tanto disfrutamos y sufrimos pues algunos avatares porque en definitiva pues los los materiales algunas veces no eran los deseados había que cambiarlos necesariamente eso traía demoras que no eran aconsejables y bueno en definitiva salió hacia adelante todo como lo tienen ustedes mismos me faltaba un detalle me faltaba un detalle que era precisamente ocupar el frontispicio de esa maravillosa escalera veneciana que tiene este edificio aquello era un frontón una pared blanca en otros edificios similares pues es hay una vitrina o una vidriera pero aquí no era una pared lisa que llamaba poderosamente la atención que llamaba poderosamente la atención de que ahí faltaba algo y me atrevía a visitar a un vecino mío que es Bernardo Sanjurjo en definitiva subir al noveno piso y decirle Bernardo vende conmigo porque aquí hay que inventar suelta tu imaginación a ver qué podemos hacer aquí ten en cuenta que es un departamento o un edificio destinado a humanidad por tanto todos los historiadores sobre todo los del arte etcétera etcétera quiero que sea un éxito y efectivamente se puso a la tarea le tuvimos que habilitar un hangar en la escuela antigua de peritos de Gijón de peritos industriales de Gijón y ahí se encerró ahí se encerró por más de un año hasta que bueno pues un día bajó a casa a decirme Juan me puedo ya no puedo seguir más está la obra acabada digo pues vamos para allá de tal manera que estas pequeñas anécdotas que para mí han sido siempre una satisfacción enorme las quería transmitir en este acto para digamos que el público asistente vosotros veáis cómo se fraguan todas estas cosas y digamos también por dónde pasan las autoridades académicas ante retos de esta manera es decir movilizar todas las facultades que había todos los estudios que había repartidos por varios sitios en Oviedo y en Gijón porque psicología estaba en Gijón traerla precisamente a un sitio digno como ha sido este así que por eso estoy muy agradecido a esta invitación y lo estoy pasando muy bien muchas gracias muchísimas gracias quiero rector porque además yo quiero decirles una cosa que no quiero que se me pase en cierto modo creo que a nosotros nos gustaría que toda esta conmemoración también sirva para rendir tributo a alguien que lleva 50 años 50 años lo cual a mí me asusta porque tengo 57 pero son 50 años dedicados a la universidad de quien fue y sigue siendo un gran rector que se atrevió a coger retos y hacer que la universidad creciese y creo que es de justicia puesto que las instituciones debemos ser un tanto desagradecidas el que también aprovechemos estos actos no para quitarle ningún protagonismo al campus de Milán desde luego que no pero sí para reconocerle a nuestro querido rector todos estos años de dedicación a la universidad o sea que os pido un fuerte y cabroso aplauso muchas gracias muchas gracias rector y no quiero dejar de pasar la en fin la galantería que ha tenido el decano conmigo llamándome paladín de las humanidades eso me carga de una enorme responsabilidad esto tiene truco o sea que algo me vais a pedir pero bueno asumo asumo con mucho gusto y con y con mucha responsabilidad esa esa calificación ese ese honor de paladín de las humanidades bien continuamos con el con el acto y le cedo con muchísimo gusto la palabra al vicerrector del seminario metropolitano de Oviedo a don Jesús por favor sí después de escuchar a don Juan Sebastián con cincuenta y tantos años yo acabo de llegar tengo el gusto de saludar a don Ignacio José Antonio y la agradecer la invitación al seminario y vengo en representación del rector don Sergio que así se formó aquí y defendió su tesis doctoral en la historia de la música entonces que tiene también saludé a su director de licencia de doctorado ¿no? bueno pues saludar de parte me decía el rector que lo siento mucho y los programas siempre se juntan y entonces que le deje bien me decía y ante esta presencia ilustre y este discurso pues yo le digo que llevo tres años en el seminario nada más o sea que recién llegado y recién llegado a Oviedo también yo procedo de Castilla-La Mancha y entonces pues esta mañana les preguntaba a los filósofos del seminario ¿cómo anda la filosofía? porque les voy preguntando si van estudiando no para sacar una asignatura sino para ser hombres que piensan que ofrecen la alternativa cristiana del humanismo cristiano por donde van si se acercan a todo hombre y toda mujer que busca y busca para ofrecer también esta alternativa del humanismo cristiano que tanto fruto ha dado durante siglos y que todos reconocemos bueno pues nada enhorabuena y pues y agradecer esta invitación de parte del rector muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias es cierto que llama la atención que en buena medida las piedras basilares ¿no? de muchas ciudades o de las ciudades españolas siempre se han asentado sobre tres grandes instituciones ¿no? la iglesia el ejército y la universidad y lo que es más curioso todavía es que la universidad hemos acabado siendo herederos de todo el patrimonio ¿no? tanto de el ejército como de la iglesia porque de hecho hay un grupo de trabajo en la cruz precisamente de las universidades con patrimonio histórico ¿no? porque somos unas cuantas las que precisamente albergamos nuestros estudios precisamente en ámbitos y en espacios que provienen de esas otras dos instituciones y probablemente sean las instituciones milenarias por excelencia ¿no? si ahora que está de moda puede ser resiliente desde luego si hay algo resiliente son esas tres instituciones bien sin más le cedo con mucho gusto a la palabra a nuestro querido coronel a Pedro Luis por favor excelentísimo rector autoridades que nos acompañan señoras y señores buenos días a todos en primer lugar rector quería dar la enhorabuena a la facultad de filosofía y letras y a la propia universidad de Oviedo por la iniciativa que hoy inauguramos y que se materializa en una muestra temporal conmemorativa de los 120 años de historia del extraordinario marco en el que nos encontramos que inicialmente fue concebido como un seminario conciliar de la diócesis que posteriormente pasó a ser un acuartelamiento y finalmente durante las tres últimas décadas fue el actual y lo es el actual campus universitario que está dedicado a la enseñanza y la investigación de las humanidades asimismo agradezco la invitación por hacer partícipe al ejército de esta conmemoración a la que asisto como comandante militar de Asturias y como jefe del regimiento príncipe número 3 que actualmente está ubicado en el acuartelamiento cabo noval situado en el concejo de siedo llegado a este punto me gustaría hacer un inciso y decir que el regimiento de infantería príncipe actualmente ubicado en Asturias desde 1893 es el segundo regimiento más antiguo de Europa y es uno de los más condecorados de nuestro ejército del ejército español desde su creación en 1534 bajo el nombre de Tercio de Lombardía posteriormente en 1776 estando desplegado en América fue cuando recibió el nombre de príncipe precisamente fue en honor al heredero a la corona del rey Carlos III ya en 1917 los actuales muros originalmente denominados cuartel Pelayo albergaron a este regimiento que en 1935 pasó a denominarse regimiento de infantería Milán cuando ya llevaba unos años en este recinto de ahí el nombre en el que se le concede actualmente este campus incluso popularmente se le conoce a esta zona de la ciudad de Oviedo a pesar de que posteriormente ya en 1977 recuperó el nombre actual el nombre de regimiento de infantería príncipe número 3 si bien en 1985 en el marco del plan meta fue uno de los marcos de grandes planes de reestructuración de nuestro ejército el regimiento se trasladó al acuartamiento Cabo Noval donde actualmente nos encontramos fue el 29 de abril de 1987 concretamente a las 12 y media de la mañana cuando tuvo lugar el último acto de arriado de bandera en el mástil en el que nuestra bandera lleva ondeando 66 años como ya ha comentado el resto en aquel arriado de la bandera el entonces general Vegas pronunció las siguientes palabras que leo literalmente adiós cuartel Pelayo que tus próximos moradores estén al servicio del Principado y de España que contribuyan a que en tus aulas se formen prometedoras promociones de universitarios que se entreguen al servicio de España y de su pueblo pues bien la vocación de servicio a nuestra sociedad considero que ha sido y continúa siendo el nexo de unión de las tres instituciones que han albergado a estos edificios seminario como acortelamiento militar y como centro universitario además considero que también compartimos nuestro principal valor que es el capital humano seminaristas soldados estudiantes profesores y todas aquellas personas que se integran en nuestras organizaciones para contribuir a cumplir nuestras misiones y nuestros cometidos diarios continuando con otro hecho de la historia del campus Milán el 17 de julio de 1992 el entonces rector Santiago Gascón que ya se ha nombrado en esta mesa y el jefe del regimiento del príncipe en aquel momento coronel Enrique Pérez Piqueras descubrieron la placa que evoca el pasado castrense de este edificio en aquel acto el coronel Piqueras señaló que el objetivo era realzar los lazos de unión entre la universidad y el ejército a lo que el rector Gascón añadió que la unión de ambas instituciones deberá mantenerse para siempre este es un hecho que en Asturias se materializa por las continuas colaboraciones entre el regimiento la propia delegación de defensa aquí también representada y la universidad y que podrán impulsarse e incrementarse con el convenio que tenemos en fase de estudio con la universidad de Oviedo y que permitirá alcanzar sinergias que siempre producirá un resultado netamente superior a la simple suma asimismo estas relaciones contribuirán sin ninguna duda a fomentar la cultura de defensa y a asociar el estado de bienestar de libertad y de prosperidad del que afortunadamente disfrutamos en nuestro país con la seguridad que proporcionan nuestras fuerzas armadas entre otras herramientas del estado en este sentido no me cabe duda que el ejército es una institución de larga trayectoria y que no puede entender su presente sin estudiar su pasado concretamente el regimiento príncipe pronto cumplirá su quinto centenario puesto que como he comentado antes su creación fue en 1534 pero el ejército de hoy ha de mirar hacia el futuro perseverando nuestros valores que son imprescindibles en el ámbito de la milicia comprometidos con la sociedad española de la que formamos parte y a la que orgullosamente servimos por este motivo actualmente nos encontramos en pleno proceso de transformación y modernización tanto en nuestra organización como en nuestras capacidades constituyendo lo que hemos denominado ejército 2035 y que ha de ser un ejército moderno equilibrado y sostenible en este proceso uno de los principales motores es la gestión del conocimiento puesto que si bien la instrucción y el adiestramiento nos preparan para la victoria en el presente la enseñanza y la investigación nos aseguran seguir venciendo en el futuro la formación nos dan criterios para afrontar lo desconocido y la investigación nos permite anticiparnos a los retos que nos pueden presentar en el futuro para hacer esta labor necesitamos de la colaboración de los centros de investigación civiles donde la universidad desempeña un papel muy importante finalizo rector reiterando mi felicitación y agradecimiento a la universidad e incidiendo en mi disposición y la del ministerio de defensa para mantener e impulsar nuestras relaciones y colaboraciones muchísimas gracias muchas gracias siempre ha habido una relación muy estrecha y muy fortaleza entre las dos instituciones y así seguirá precisamente en honor a esa vocación de servicio que yo creo que también ha caracterizado siempre caracteriza a la universidad y en particular a la universidad y a este campo bien pues cedo la palabra y ahora sí que tengo que decir a un buen amigo que somos amigos desde hace mucho tiempo un gran jurista y que además yo descubrí de forma relativamente casual el que era el secretario de estado de defensa justo en el momento en el que se producía el traspaso de este espacio a espacio universitario o sea que querido Marufo tienes la palabra muchísimas gracias por acompañarnos pues muchas gracias rector muchas gracias a vosotros por la invitación que es lo primero que tengo que decir en segundo lugar me produce especial placer estar en la facultad de filosofía y letras estar en el ámbito de las humanidades yo he tenido ocasión de venir aquí en otras oportunidades acompañando a premiados de la Fundación Princesa de Asturias pero tengo que decir que soy un convencido de que el futuro pasa precisamente por las humanidades la economía y la tecnología es muy importante que duda cabe pero lo importante lo más importante son las humanidades y por lo tanto me produce un singular placer el acompañaros hoy aquí por otra parte como se ha visto ya esta realidad esta espléndida realidad es el fruto del trabajo de mucha gente durante mucho tiempo y lo va a seguir siendo y eso también quiero destacar y luego quería nada más hacer tres reflexiones que me evoca a mí la parte del proceso que yo conocí para compartirlas hoy aquí con todos vosotros lo primero es que los militares son unos administradores y unos conservadores excepcionales desde Roma hasta aquí desde las elecciones romanas hasta aquí y muy singularmente el ejército y las fuerzas armadas españolas que son las nuestras y precisamente cuando hablamos de esa capacidad económica de las fuerzas armadas olvidamos que además son adelantados porque conceptos alguno citaba ahora el rector Villaverde que hoy están de moda sostenibilidad resiliencia son conceptos que forman parte de la economía circular de la vida normal de los soldados en términos generales esta es una afirmación que me atrevo a sostener que es en mi opinión muy poco discutida y eso hace que en determinadas circunstancias ellos tengan activos las fuerzas armadas que pueden dedicarse a otra cosa porque en función de la flexibilidad de los cambios el coronel acaba de hacer referencia a ello permanentes de despliegue de circunstancias etcétera bueno pues quedan ahí libres pero eso hay que valorarlo porque para que podamos disponer de cosas hay que tenerlas y quiero en esta primera idea también enfatizar que en aquel momento para que se vea esa importancia de la flexibilidad etcétera estaban las fuerzas armadas en la transformación más importante que han realizado en España en los últimos siglos que fue la plena profesionalización que arrancaba en aquel momento y que ha dado frutos extraordinarios y nos permite hoy sentirnos orgullosos de lo que hacen en todas partes y sentirnos seguros nunca mejor dicho en la tesitura que atravesamos en este momento en segundo lugar se ha dicho ya y yo quiero enfatizarlo porque lo comparto las tres instituciones que están muy representadas aquí el ejército la iglesia la universidad se caracterizan todas ellas por su disponibilidad no tienen una finalidad en sí mismas están al servicio de los demás con el carácter general yo voy a destacar por razón de mi desempeño en aquel momento lógicamente a las fuerzas armadas que además construyen esa disponibilidad hasta la última consecuencia hasta dar la vida por los demás por utilizar una expresión clásica de Calderón en un verso que yo aprendí por cierto cuando salí del Rubín aquí de la caja de reclutas y fui a Mallorca que es donde dice el servicio militar sin pedir ni rehusar están a disposición de la sociedad y lealmente están dispuestos a morir por todos nosotros cosa que me parece que requiere por lo menos honrarlo y agradecer y en tercer lugar es importante también decir económicamente en este caso que cuando las fuerzas armadas desarrollan sus visiones necesitan como todos para hacer lo que cada uno hacemos dinero financiación y desde ese punto de vista también como se gestionó la cesión de estos terrenos y otros muchos terrenos en universidades españolas yo he dado clase en el centro de la Moncarande en su momento que está ubicado donde estaba el cuartel de la Bicalvarada en su momento y hay muchas universidades de Madrid acá en los terceros que también tiene edificios e inmuebles que proceden del ministerio de defensa como digo se necesita una compensación y estas operaciones se hacen dotando a las fuerzas armadas a través de dinero directamente o con aprovechamientos urbanísticos etcétera de una compensación que está prevista legalmente y quiero enfatizarlo precisamente para acometer sus gastos para atender al presupuesto de defensa que siempre ha sido escaso yo no lo digo ahora lo he defendido siempre creo que gastamos poco en defensa ahora por fin vamos a cumplir con las prescripciones OTAN de gastar el 2% del producto interior bruto que parece una referencia bastante razonable se va a entrar ahora en detalles y que toda Europa se ha colocado en esa posición pero sería mucho mejor si nos colocáramos desde el principio si aplicáramos lo que decían los romanos y no cuando los misiles están entrando por la ventana si me permite la expresión coloquial y la última idea que me gustaría señalar o el colofón es que cuando hay generosidad cuando hay coordinación institucional cuando hay voluntad de resolver los problemas pues se pueden conseguir espléndidas realidades como esta del campus de Milán que yo creo que es tan modesta como elocuente y que me permite para terminar elevar la anécdota si esto es una anécdota que no lo es a categoría y decir que cuando los españoles cuando los asturianos yo soy de Gijón cuando los españoles cuando los europeos estamos a las cosas y estamos todos a una como cuento vejuna pues somos capaces de hacer estas cosas y otras muchas más que tenemos por delante porque no sé por qué y termino con una broma siempre lo digo en clase en este caso vivimos en una especie de mundo pesimista entonces yo siempre me acuerdo de Astérix y Obélix cuando andaban poniendo sus aventuras y entonces los centros decían que se iba a caer el cielo porque aquí iba a ser un desastre bueno pues si se cae el cielo pues ya veremos pero mientras tanto vamos a hacer cosas como esta que merecen la pena nada más y muchas gracias muchas más gracias Adolfo querido rector decano secretario general de defensa ex rector coronel Adolfo ex secretario estado de defensa 120 y 25 son dos cifras muy redondas son 120 años de historia de geografía de espacio de urbanismo yo cuando vi la foto del cartel que es una foto maravillosa preciosa de esas tantas que seguro que no seguro no es que atesoramos en el departamento de geografía me costó un trabajo inmenso reconocer o vieron aquella imagen es más no estaba o vieron es decir la visión del campanario era un espacio rural donde se alzaba un edificio enorme monumental con esa forma de peine de pabellones tan tan significativo y que nos habla de cómo ha cambiado nuestro entorno nuestro mundo nos acompañan al fondo porque nunca conseguiremos que los estudiantes se pongan delante pero no no lo sintáis como reproche porque somos nosotros los que hacemos lo mismo hay ocasiones en las que lo que cuesta trabajo es que nosotros mismos nos colocamos nos coloquemos en las primeras pero pero esa esa memoria que lógicamente uno no tiene todavía cuando tiene esa edad pero de lo de cómo han cambiado las cosas y francamente creo que ha cambiado para mejor yo que soy un jovesiano convencido y por lo tanto un pesimista antropológico y redento yo no obstante sí que llamo a ese optimismo que antes comentaba Adolfo bueno entre que se cae o no el orbe sobre nosotros el cielo hagamos cosas y eso es lo que se ha hecho a lo largo de estos 120 años para culminar en este campus magnífico que es el campus del Mirai y yo en esto recuerdo también porque lo descubrí leyendo esa autobiografía de Gloria Steinem que ahí tenemos que tuvimos el honor de que visitase este campus el año pasado y que y que tenemos una placa nuestro paseo de iconos para este campus y para la universidad de Oviedo en el que hay un momento en el que hablando de sus andanzas por los campos universitarios norteamericanos en los años 60 70 que los años tan convulsos hay un momento en el que abro uno de los capítulos diciendo además amo los campos y yo es un párrafo que utilizo mucho de todas las graduaciones porque creo que expresa algo que que todos sentimos ese amor por nuestros campos yo amo esos espacios donde solo donde no hay ninguna indicación y solo los iniciados conocen los edificios o esos lugares donde eres capaz de trabar amistades que lo dan toda la vida con personas absolutamente desconocidas que eran desconocidas hasta ese momento donde una conversación de café se puede convertir en un seminario científico o filosófico de una enorme pasión y calidad o donde la inventiva transforma una bicicleta estática en una fuente en una dinamo y fuente de energía para alimentar un ordenador y dice así amo los campos y efectivamente yo creo que es una forma de amar los campos porque los campos hay que amarlos porque yo también he dicho siempre cuando alguien visita mi despacho no el de rector no el despacho de profesor lo tengo lleno de fotos y de recuerdos y es un espacio muy hecho a mi medida que el 70% de nuestra vida la pasamos aquí pasamos más tiempo en nuestros campos que no en nuestras casas entonces como no amar ese espacio donde para bien o para mal vamos a vivir mucho tiempo y seguiremos viviendo mucho tiempo nuestra vida está aquí a casa vamos casi ya a dormir nada más y a veces ni eso porque en muchas ocasiones pasamos también muchas horas ahora no que tenemos que ahorrar pero pasamos muchas horas en nuestros despachos por favor no las paséis que no podemos pagar la fatura de la luz no toca no toca ahora toca disciplinarnos y cumplir con unos horarios relativamente estrictos pero tenemos que garantizar que esta institución sigue funcionando y quiero destacar también una idea que yo creo que flota en esta mesa que se desvalizó hace un momento que es la vocación de servicio el espíritu de servicio estos momentos donde confundimos la felicidad con el placer el hedonismo nos invade y nos intoxica creo que es muy importante reivindicar precisamente ese espíritu de servicio que es lo que siempre nos ha caracterizado y ahora hablo de mi institución de nuestra institución siempre ha caracterizado la universidad la universidad tiene sentido si servimos y servimos a la sociedad y a la comunidad que nos rodea porque como sabéis y yo siempre he defendido la universidad sigue siendo el mayor instrumento de redistribución y no digo de riqueza de bienestar nosotros somos un instrumento formidable para seguir distribuyendo la comunidad que nos rodea bienestar bienestar social bienestar económico bienestar que esa es nuestra gran misión y esa es una misión que este campo se ha desempeñado en estos 25 años con brillantez y con ejemplaridad y no me cansaré de decirlo aunque el director de la escuela policial que consertade conmigo y algún alcalde pues ya proponga directamente que se me declare persona non grata en algún municipio de Asturias pero lo sobrellevo porque creo que aquí hay que ser franco y sabéis que no lo digo porque hoy estemos aquí y celebremos estos 25 años sino porque lo creo firmemente y creo que ahora es el momento en el que este rector debe callarse ya ha hablado demasiado y dejar cabre el campus muchísimas gracias aplausos Gracias.